Muchas gracias por su compañía, le vamos a contar ahora que un estudio ha revelado que muchas personas que suelen vivir criticando pueden padecer de alguna enfermedad o baja autoestima. A continuación, un reporte especial sobre el tema. ¿Conocía usted que la autoestima es como el corazón del cuerpo? Cuando funciona bien, todos los demás órganos se ven beneficiados. Y cuando funciona mal, de repente afecta a todo. Así es la autoestima. Cuando tenemos una autoestima saludable, nuestro comportamiento se ve beneficiado. Sin embargo, por lo contrario, tenemos efectos muy negativos. Acompáñanos. Para este tema conversamos con nuestra especialista Carmen Gloria Palomo, psicóloga, quien en primera instancia nos habla acerca de cuán beneficioso es tener una autoestima saludable. Por eso ahora se habla más de autoestima saludable. La autoestima saludable quiere decir una persona que se valora de una forma adecuada, que sabe ubicarse de acuerdo a su momento histórico, a su situación, que sabe al lugar donde está y que sabe manejar esas situaciones sin que su yo interno, su autovaloración, su aprecio de sí misma queden mellados en las diferentes situaciones que le toque enfrentar en sociedad. Porque normalmente cuando nosotros nos medimos, siempre nos medimos en relación a algo. Y cuando no hay autoestima, o más conocido como una baja autoestima en las personas, puede esto conducirnos a situaciones negativas, como por ejemplo, a ser muy críticos en nuestras relaciones interpersonales. Yo obviamente si me siento mal, también voy a tratar de justificar muchas cosas buscando la parte mala en los demás. Ahí viene la excesiva crítica. También, bueno, el negativismo de sentirse triste, de verse afectado por cualquier cosa. O sea, tomar muy a pecho las situaciones y creer que todo lo que sucede alrededor es porque se está juzgando que uno no lo está haciendo bien, no es suficientemente capaz, no es suficientemente aceptable. Inclusive, esta baja autoestima nos puede llevar a comportamientos muy tóxicos con los demás. El ser conflictiva puede tener que ver con la autoestima, ¿no? O sea, con que haya un conflicto con la autoestima de uno. Porque nuevamente volvemos a eso. Si yo siempre me estoy valorando, siempre me estoy juzgando a mí misma en relación a lo que pasa y obviamente si uno se ve mal trata de verse mejor, trata de ver una manera de que ese concepto que uno tiene de sí mismo o esas emociones negativas que se están generando, de alguna manera las canaliza y puede ser que las canalice de una manera negativa, afectando y haciendo conflicto con los demás. Y por esto que nuestra especialista asegura que existe un consejo muy claro cuando tenemos baja autoestima. La autoestima es una construcción, es una construcción de uno mismo, de la personalidad, de lo que uno es capaz de ser, de cómo uno se valora. Y bueno, viene desde la cuna, ¿no? Desde antes, de cómo uno llegó a este mundo, cómo fue recibido o qué recuerdos tiene uno, a qué percepción tiene, recuerdo cómo sus modelos de figuras importantes, paterna, materna. Nuestras redes sociales son un importante puente para que usted pueda conectarse con nosotros y así hacernos conocer sus comentarios.